Talsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Mi salsa es caliente Talsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive Mi cuerpo vive salsa, mi cuerpo vive salsa Vamos a bailar Oye, mi cuerpo vive salsa Y con este ritmo No quiero parar Hey, hey Hey, boy, I see you looking I know you're watching But you won't make that move Oh, yeah, I know you want me I'm trying to show you There's no way you can lose, oh, baby Oh, yeah, mi cuerpo es muy de salsa Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Vamos a bailar Hey, hey, oh, yeah Mi cuerpo es muy de salsa Salsa No quiero parar Hey, hey Oye, mi cuerpo es muy de salsa Y con este ritmo No quiero parar No quiero parar Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Mi cuerpo es muy de salsa ¡Oh, yeah, oh, yeah! ¡Oh, yeah, oh, yeah! ¡Oh, yeah, oh, yeah!